Hola, bienvenido. Vamos a ver cómo quitar el bloqueo que tiene una página para acceder a la webcam. Estoy en una página y voy a bloquear el acceso para hacer el ejemplo. Para quitarle el bloqueo tenemos que ir a los tres puntitos de arriba a la derecha. Aquí están los tres puntitos. Luego vamos a configuración. Luego, a la izquierda, vamos al menú que debe de salir y si no sale pulsamos en las tres rayas horizontales. Vamos a coques y permisos del sitio. Bajamos hasta el apartado de cámara. Y aquí tenemos el bloqueo que hemos hecho a la página anterior. Pulsando sobre este icono podemos quitarle el bloqueo. Así, cuando entre otra vez a esa página, me pedirá permiso y podré concedérselo. Voy a refrescar la página. Y otra vez me lo vuelve a pedir. Ahora ya si quiero, pues lo puedo volver a permitir. Y debe de aparecer como permitido. Regulación, coque y permiso del sitio. Cámara. Ya está en permitidos. Para permitir los sitios, este interruptor tiene que estar a la derecha. Si no, bloquea todos los accesos a la cámara. Hay que tenerlo en cuenta. ¡Gracias!